Bien, buen día con todos, bien, tranquilo, feliz, porque hay muchos compañeros llamados a su selección, eso da a notar que se está haciendo un gran trabajo, que el equipo está haciendo el protagonista y nada, darle, seguir ahora al que le toque jugar, seguro va a dar lo mejor, esperemos que sea así, seguir por esta racha de victorias que tenemos, esperemos que las cosas vayan bien y poder hacer las cosas de la mejor manera. Bien, para nosotros nos mentalizamos en que son unas finales, las que restan, ahora no debe ser la excepción, tenemos un gran rival enfrente, respetándolo, obviamente no están los chicos citados, pero los que estamos tenemos que hacer las cosas bien y seguir en eso, el objetivo es estar ahí en la MLS, acortar distancia y podernos meter a los play-offs, y bueno, ahora en casa hacer sentir la localidad como hemos venido haciendo y poder ganar el partido. Bien, un gran jugador, por algo está acá, tiene sus características, tiene sus individualidades, ahora que le toque esperemos que esté bien, dar lo mejor para el equipo y sí, aparte de ser un gran jugador, es una gran persona, ayuda mucho en el camerino y estoy contento, la verdad, el día que llegué me recibió bien y bueno, ayudarnos entre todos, dar lo mejor para el equipo y poder sacar el partido el fin de semana de la noche. Bien, la verdad, estoy enfocado en lo mío, que es la cancha, en dar lo mejor, pienso que si estás bien en la cancha, las cosas van a ser más fáciles, ya las decisiones las tomará el club, se han conversado, mi representante, entre ellos hablarán, pero estoy enfocado 100% en dar lo mejor en cada partido, ahí hay una opción hasta el 30 de noviembre, si no me equivoco, esperemos que sea positiva para ellos, pero como te digo, para uno como jugador lo más fácil es dar lo mejor en la cancha, hacer el acosamiento, y si Dios quiere, nos toca estar acá el siguiente año. Sí, sí, han tenido conversaciones, pero ahora prefiero estar centrado y concentrado en lo que tengo, que es jugar, dar lo mejor, ahora tenemos partidos en la MLS, en este mes tenemos una final de la Copa, y sí, prefiero mentalizarme en lo que estoy, y después, haciendo las cosas bien, las cosas van a llegar solo. Sí, un gran partido, la verdad, el profe lo trabajó bien, tuvimos todos predispuestos en salir a conseguir los tres puntos, porque ya que no es de nuestra confederación, son tres puntos que nos dan ese impulso para meternos en los play-offs, como te digo, es ir paso a paso, es un gran espectáculo, un gran partido, gracias a Dios se lo puedo sacar adelante, y sí, como todo es difícil, pero la victoria fue buena, fue abultada, y esperamos que todo siga así. Bueno, la predisposición de Cábor tiene que estar ahí, el profe por algo lo hace, estudia a los rivales, hace lo mejor para nosotros, para el equipo, y sí, pienso que no nos ha costado ninguno de los dos sistemas, porque los dos hemos ganado partidos, creo que hay que acoplarnos y adecuarnos al sistema que el profe necesite, y bueno, ahí estamos, se ha usado mucho el 3-5-2, el 4-3-3, y pienso que hemos hecho las cosas bien, como para seguir intentándolo, haciéndolo de la mejor manera, y yo creo que es de acuerdo a la necesidad de cada rival, que el profe pone el sistema que él ve, y que es el mejor, a los gores que en sí van a servir, y van a dar lo mejor, y bueno, como te digo, la predisposición de cada jugador, es estar para cada sistema, y como ustedes han visto hasta ahora, nos ha ido bien, y esperamos que todo siga así, bien, como lo dije, hace conferencias anteriores, lo primordial y lo principal para nosotros como grupo, como jugadores, es la confianza, y es lo que el primero nos inculcó, y después de ahí arranca todo, llegaron excelentes jugadores, más la confianza, todo se vuelve mejor, esperemos que todo siga así, gracias a Dios, se pudo ganar un título con el equipo, ahora vamos por otro, queremos meternos al MLS, a los play-offs, y como te digo, mientras esté la confianza y la predisposición de él a nosotros, y de nosotros a él, el equipo va a funcionar de la mejor manera. Siempre está ahí, con el jugador, que es lo que uno necesita, que estén hablando, que estén conversando de la cancha, como tú lo dices, se sabe, fuera de la cancha es otra cosa, cada jugador vive su mundo, su vida, y sí, siempre está preocupado por el jugador, que pienso que es lo más importante para que uno pueda rendir en la cancha, debe estar bien fuera, y es lo que él hace, siempre está ahí, siempre está atento, y como te digo, aparte de la confianza, es una gran persona. Sí, podrían ser, porque sí, él no deja pasar ningún detalle, y es lo que nos ha ayudado a crecer, y es lo que nos ha ayudado a ganar partidos. Sí, un técnico de selección, un técnico mundialista, un técnico que ha estado en grandes clubes, siempre ve el fútbol de otra manera, tiene los detalles ahí, y bueno, esperemos que todo siga bien, que todo siga la forma. Gracias.